Muy buenos días, siendo hoy día miércoles 13 de septiembre del 2023, a las 9.40 del día de hoy, les doy la más por dar las bienvenidas a la apertura de las propuestas de realistización pública ADQLTL 009-2023 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de emulsión. A continuación, el secretario técnico licenciado Héctor, tomar esta asistencia, por favor, y verificación de Colombia. Ciudadano José Luis Hernández Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Presente. Ciudadano José Torres. Aceres. Presente. Bienvenidos todos, agradecemos también la participación de las entradas que hoy nos traen sus propuestas, y bien, pues, habiendo por un sonrario, supuestamente en esta reunión se tome. Para lo cual pasamos al siguiente punto, el secretario delante. Muy buenos días a los representantes de las empresas. Por parte del FACS Guadalajara, S.A.P.I.D.C.B., licenciado Humberto Rojas Bernal. Si gusta pasar el tránsito, por favor. Gracias. Gracias. Carta 1 de Acercación de Bases. Carta 2 de Participar en el Acto de la Comunicación de los Poderes. Les muestro un sobre para su lectura. Gracias. 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 Acta Constitutivo, Regional. Cofre. Certificado. Carta 3, Carátulas de Propuestas Técnicas y Económicas Índice Constancia Fiscal Escrituras de la Empresa Poderes de la Empresa del Representante Copia de línea del Representante Anexo 1, Propuesta Técnica Currículum de la Empresa Carta 4 de Compromiso de la Entrega Carta 5 de Compromiso del Precio Fijo Carta 6 de Garantía del Producto y Servicios Sustentados Opinión de Cumplimiento Indicida el 1 de Septiembre de 2023 a las 16.59 horas Anexo 3, Carta de Proposición Anexo 4, Carta de Acreditación Anexo 5, Declaración de Integridad y No Corrupción de Proveedores Les muestro el sobre de la Propuesta Económica A la Empresa de Espanso Guadalajara La Propuesta es por la cantidad de 4.877.832.74 pesos moneda nacional neta ¿Cuál es el documento para sus firmas? Anexo 2, Cos Turtles Anexo 2, Corre mínimo Anexo 5, Acidez Anexo 3, Economía Anexo 5, Declaración de la Propuesta Económica Anexo 2, Disp150 Gracias. 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 Carta 1. Leas, Jesús de Bates. Carta 2. Para participar en el acto de presentación de propuestas. Levanto el sobre para las oportunidades. Gracias. Carta 2. Carta 2. Para participar en el acto de presentación de propuestas. Levanto el sobre para las oportunidades. Gracias. 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 Carta 3. Carta 3. Carta 3. Carta 4. Carta 5. Carta 5. Constancia de situación fiscal. Escrituras de la empresa. Comprobante del INE, representante legal. Anexo. 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 Anexo 1. Propuesta técnica. Macomi. Constructores de ECB. Recuro. Carta 4. El compromiso de entrega. Constancia de situación fiscal. Emitida en la etapa de agosto. de 2023. A las 12. 21 horas. Anexo 3. Carta de proposición. Anexo 4. Carta de acreditación. Anexo 5. Declaración de integridad y no corrupción de propiedores. Les muestro el sobre de esta empresa. Constructora Macomi César. La compuesta económica de esta empresa es de 5.330.789.28 pesos. Moneda nacional neto. Espacio documento para sus firmas. Lot điaces de discutir ae dormÖ. Tu apeteu las a laztes y Mosca. Le adapté a la epeira mía de la pandemia. Chau cuánto. Curie a porter. Cucumberto. R 우. Callا. Cucumberto. Chau cuánto. Cucumberto. Tee. Ludo downtime. ¡Gracias! 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 Siendo las 9.41 horas del día 13 de septiembre del año 2013, en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveduría Municipal, ubicada en el Local 7 de la Hospital Camionera de Tepatitlán de Morelos, Cali, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-009-2023, adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de munición, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, así como el ciudadano José Torres Aceves, jefe de maquinaria, mantenimiento, avialidades y caminos rurales como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Héctor Gómez Martín, presentando a los asistentes y las propuestas que se describen a continuación. La empresa Asfaltos Guadalajara S.A.E.I. de C.B., con la cantidad de 4.877.832.74 pesos, moneda nacional neto. S.A.E.I. de C.B., con la cantidad de 5.330.789.28 pesos, moneda nacional neto. Se manifiestan los presentes que posteriormente el H. Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tepatitlán de Modelo, Jalisco, analizará las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Provedoría Municipal, se dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelado. Este jueves 14 de septiembre del presente año, en punto de las 16 horas, y será publicada en la página www.tepatitlán.gov.mx, diagonal provedoría, diagonal licitaciones. Siendo las 9.55 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ, diagonal LPN, diagonal 009, diagonal 2023. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.